Frigorífico Paladini. Basta esta sola mención para fundamentar el concepto de que sus productos son de la mejor calidad. Porque están hechos con materias primas seleccionadas. Porque tienen control sanitario del Estado y porque se utilizan los métodos más modernos en su elaboración. Como hemos visto, Frigorífico Paladini produce la mejor y más sabrosa línea de embutidos. Pero siempre hay preferencias. Por ejemplo, en casa todos se desviven por su afamada mortadela de ternera. Sana, fresca, nutritiva, ocupa un lugar de preferencia en la mesa familiar. Ahora, ahora ya lo sabe. Paladé, productos Paladini.